Atención por favor, personal técnico. Nos solicito confirmación de posición en varas, maquinaria telón en Felipe, en Carlos, en contenedor, utilería Felipe, en Carlos, cabina de iluminación, cañones, cañón puente, eléctrico en Felipe, eléctrico en Carlos, cabina de audio, de vídeo, audiovisuales de escenario, cabina de proyecciones, muy bien, muchas gracias, mucho miedo. Gracias. 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 Y lo hago con muchas ganas. Hasta mañana. Gracias. 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 Ya sabemos los que nos faltan realmente porque estamos dando palos de ciego. Estamos probándonos para el vestuario. Me imagino que esto es para la caballería, ¿no? Si, eso es para la caballería, ¿no? Y esta caballería es algo? Es para la caballería, ¿no? Es para que esa caballería se hiela. Es para la caballería es algo como una tragédia y es muy tradicional. Desde cuando hace este lugar extraño, hicei de caballería y de la caballería con estos ...se representan el mismo día. Estamos debajo del escenario, que el escenario está muy alto. La parte aquella de ahí, donde se acaba la línea rosa... ...es debajo de la sala, donde está el público. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta zona de aquí... ...estas butaquitas representan al público, que es lo que es la platea. Aquí estarían los músicos, el foso de orquesta y el director estaría aquí. Esta zona de aquí es donde la embocadura... ...de donde se va a representar la escenografía. Esta de aquí estaría preparada para cuando tenga que haber algún cambio... ...puederlo representar. ¿Y se mueven? Se mueven. Por ejemplo, hacemos que bajen las azules. Bajen las cinco, las verdes van para atrás... ...y en el siguiente movimiento suben las rosas. Según los movimientos que hay que estudiar, moviendo las plataformas... ...pues se puede tener la representación que se vaya a hacer. Entonces, en cada ópera ponemos una escenografía distinta... ...que digamos que es de un diseñador distinto... ...y en este caso, pues es esta fábrica llena de tubos... ...y de neumáticos y de... ...por ejemplo, en caballería y payasos... ...pues es otra cosa completamente distinta... ...y que no tiene nada que ver con esto. Estamos en Bosec, y entonces una de las cosas que tenemos que hacer... ...antes de comenzar el espectáculo es... ...ahí tenemos una cortina de agua... ...que luego se va a proyectar una filmación... ...que tenemos que probarla. ...vamos a tirar agua. Pues hará nueve años y medio... ...cuando la primera selección de personas... ...me cogieron a mí. Me cogieron. ¿Está va? Un momento. Sí, dime. Me subí a Azul 5. Vale, gracias. ¿Reyes? Subimos a Azul 5. Ya vamos con bloqueo, ¿eh? Y la verdad es que me quedé impresionada, ¿no? Yo no soy de teatro, es el primer teatro en el que trabajo. Y entonces, claro, a mí lo del otro lado del telón... ...no me lo imaginaba así, ni es así. Luego me he dado cuenta en la vida... ...no es esto lo normal, lo que te encuentras en la calle... ...pero claro, era mi primera caja escénica. Y ya me quedé impresionada. Y estaba muy emocionada también... ...lo de mezclar mi profesión con esto... ...pero todo era de máquinas, no era teatro. Y me encanta el teatro. Que han hecho una mezcla muy bonita... ...la verdad es que yo estoy muy contenta con mi trabajo. Mi marido también trabaja aquí... ...y él trabaja en un horario en el que no esté yo. Siempre nos han... ...y entonces hacíamos un intercambio de niño en la puerta... ...porque no sabíamos dónde dejarle. Yo siempre lo veo desde el público. Me gustaría la verdad verlo desde atrás... ...porque creo que tiene que ser muy bonito. Desde fuera no tienes la conciencia... ...de que esto sea tan inmenso. Impresionante. Espera, pues es que estoy buscando la... ...la... ...porque no sé si habéis visto la maqueta... ...que es este. ...el camión en la estación de Antonio... ...con el otro Antonio... ...con otros compañeros... ...bastantes personas están colaborando... ...y eso es un poco... ...pues lo que nos dan a nosotros también... ...para tener una idea del concepto general... ...de lo que tenemos que hacer. Esto es un camión para la operación. ...de Ipagliacci, que viene ahora para el mes de febrero. Entonces, bueno, pues si os fijáis... ...es un camión, digamos, de militar... ...de los años 1940. Entonces, bueno, con esta maqueta... ...pues la tenemos que llevarlo a su medida real. Y quedará, pues, un camión atrezado de mentira... ...pero realmente, pues, en el escenario parecerá de verdad. Realmente, todo lo que nos está viniendo... ...lo estamos fabricando. Todo, todo. Pues aquí necesitamos unas medidas... ...de unos faros de época... ...entonces, como no encontramos esos faros... ...pues tenemos que dar... ...renda suelta a nuestra imaginación... ...y comprar unos vol... ...y fabricarlos nosotros... ...y luego atrezarlos, pintarlos... ...para que parezca un coche de época. No, no, no. Yo llevo nueve años ya. Sí, yo soy de los más viejos más o menos, aunque soy el más joven. Se va a vivir aquí en el medio, o sea, aquí vas a tirar y va a huecar, pero la tela va desde aquí, con lo cual esto no va a estorbar nunca. O sea, tienes que meter la pierna por aquí por arriba, no por abajo, no puedes pasar así. O sea, yo entré con 20 años y claro, para mí esto era como, pues eso, un juego, o sea, más que un trabajo es un juego. Bueno, y de hecho, me lo sigo pasando bien en el trabajo, porque claro, no es una cosa que siempre te digan, mera, tú tienes que estar aquí y aquí, pues eso, poniendo tablas, pum, 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 no, aquí cada día es una cosa diferente, es una cosa nueva, una experiencia que puede ser divertida o no, pero normalmente siempre suele ser divertida porque es un hobby, es como un hobby. Si de encima te gusta modelar, te gusta cualquier cosa de estas o pintar, pues es que mira, aquí tienes todo, pero a lo grande, entonces, pues está muy bien, me gusta mucho. ¡Ah! 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 Nuestra orquesta es una orquesta verdaderamente internacional, la mayor parte de las orquestas, pero aquí desde luego hay por lo menos 17 o 18 nacionalidades diferentes, es decir, que generalmente hay unas pequeñas naciones unidas, haciendo música, haciendo armonía. Parece que cada instrumento tiene una personalidad que va con ese instrumento. Que el contrabajo suele creer que nadie se lo entiende, o sea, que es una persona no entendida, que es una maravillosa artista, pero que nadie le va a hacer caso, básicamente eso. Todo contrario al tuba, que todo el mundo le escuche y aprecie. Bueno, apreciar, ya eso es una exageración. No, es que es un instrumento muy grande y muy pesado, y si no gusta, pues es un arma. No, pero normalmente eso es por el tamaño del tubista, tiene respeto, pero no por la calidad del instrumento. El libro gordo enseña... Amén. La música es una lengua internacional y no hace falta ni siquiera hablar, ellos entienden a través del gesto lo que uno quiere, lo que uno está marcando, qué compás está marcando y todo eso. Y es el modo que nosotros tenemos los directores de expresarnos sin tener que hablar demasiado. Son más o menos las primadonas de la orquesta porque siempre lleva el papel más importante, con más notas y ellos lo saben bien. El timbalero, bueno eso es el Pedro Pica Piedra de cada cuantón, es verdad, es verdad y ellos lo saben. Eso no se dice, eso no se dice. Pero como todo, Pedro Pica Piedra son muy buena gente. Y muy felices. En la ópera, cuando va a tener un final feliz, los violines acompañan a la soprano. Cuando va a tener un final triste, la acompañan los celos, es una convención de la ópera. Qué bonito. Hombre. Es que el mundo de la música es una maravilla y la ópera. No. 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 Una cosa, nosotros en tres horas, en el cobrillo, hacemos todo bien con el coro, porque tres horas son tantas para la comedia. Pues todo el decorado. Aquí estoy mirando porque es que igual tengo que cambiar, ¿no? Es el tercer día de ensayo. Estamos concretamente en la escena de la comedia, que acaba de crear el dibujo, pero ahora falta, pues, pulir los pequeños detalles. Estamos justo en eso. Claro, mi papel es recabar nuestro papel, la información, toda la información, y luego pasarla al departamento de luminotecnia, en cuanto es a las memorias de luces. Autilería por todos los elementos nuevos, a los que se cambian. Pasastrería también a que nos traigan los elementos que necesitamos de vestuario para ensayar, cambios, indicarles cuando hay un cambio rápido de vestuario, es decir, que un cantante hace mutis y vuelve a entrar. ¿Dónde se efectúa? ¿Cuánto tiempo tiene? Maquillaje igual, caracterización. Maquinistas, los elementos que necesitamos, en fin, así es. Recabar toda la información y luego pasarla a todos los departamentos. Aquí se hace todo lo referente al aspecto metálico, ¿no?, de los decorados. Ahora estamos haciendo unas patas para un decorado que viene, de caballería rosticana, que viene un decorado en rampa, ¿no?, y tenemos que hacer unas patas larguísimas. Estas son las del extremo más alto, pues luego hay unas patitas así, extremo más bajo, que ya están. Es un extractor de humos para cuando se suelda, que salen vapores metálicos, pues los filtra ahí. Y este es otro también. Tenemos una cizalla, maquinas de corte de plasma, maquinas de soldar, taladros. ¿Y qué máquina más te gusta manejar? La que más me gusta manejar es el torno de salida. Esa máquina me encanta, no la para de hacer funcionar. Aquí lo que se hace básicamente es adaptar el decorado que viene a las medidas del escenario nuestro. Y luego el predecorado de la sala de ensayos también se hace. Se hace un decorado similar al que viene, más o menos, para que se pueda ensayar. Se hace un decorado similar al que viene, más o menos, para que se pueda ensayar. Se hace un decorado similar al que viene, más o menos, para que se pueda ensayar. El vestuario es un poco el original a lo que van a llevar, no el original, un poco el volumen, los movimientos, si lleva sombrero ponerle un sombrero, si lleva un pañuelo, ponerle un pañuelo, aunque luego no tenga nada que ver con la ópera, pero es para que ellos vean el movimiento que tienen que tener en escena. Los zapatos igual, luego también controlamos las salidas y las entradas de los artistas, si entran por un lado o por otro, si tienen un cambio rápido en el escenario, hay que controlar en qué lado del escenario se hace lo más deprisa que podamos dentro del tiempo que tengamos según regiduría. Te puedo decir que ni de cuatro años para acá me imaginaba que iba a estar aquí, o sea, estoy encantada, pero es muy bonito, me encanta esto. Me encanta, por lo menos a mí me gusta mucho. Pues esto nada, esto se llama picar, entonces pues nada, vas pelo a pelo, depende de lo que quieras hacer y vas rellenando, luego ya la cortamos y la adaptamos, seguro que queramos, para la próxima ópera estamos peinando estas. No nos engañemos, una cosa es el teatro, otra cosa es la empresa, entonces a mí me puede gustar mucho el trabajo como teatro, pero el teatro está unido a una cosa que se llama empresa. En las series se sufre mucho esa historia, o sea, que tú estás de repente haciendo un trabajo muy bueno y muy bien hecho y te están diciendo no, 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 salte de ahí, fuera, fuera, quita, quita, me da igual como salga, que lo que me interesa es el tiempo. Pero de decirle al director, no, no, tengo que entrar porque tiene brillos y hay que retocar, no, me da igual, si a ti te da igual a mí, no, y estamos hablando de, tú defiendes tu profesión y yo tengo que defender la mía. Pero al final, la supremacía es del director como siempre. Y la gente no relaciona el que eso esté mal hecho porque la culpa sea de producción, sea del director o sea de la actriz que le gusta salir así. A ver, una cosa es lo que el figurinista ha determinado y otra cosa es lo que la cantante se deja hacer. ¿Entendés? ¿Y el cantante puede decir que no? Ahí tienes que llevar tú, torear la historia. Ahí el que se lo comer es tú. Noikka la runa, no vio田nica, no vio ya se lo masculin todo. Oveja la tritia omienta. Llegas делas cuanto as, donde ya se lo comería facil y si lo comería. ¡ вос por y 10, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, да ¡1, 2,1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1! Cuatro espectáculos montados, y hoy lo que a nosotros nos gustaría era montar todo lo que se pueda de los cuatro espectáculos, para luego no tener que parar un día para montar, que supone quitar la escenografía de la ópera, bajar la iluminación. Entonces hoy lo que estamos intentando hacer es llegar al máximo de montar los cuatro espectáculos. No llegaron. Muy poquito. Es muy diferente trabajar en un teatro que en una empresa de esta, o en esta empresa, o estás todo el día fuera de casa. Es diferente de un sitio fijo, tienes tus horarios, los sitios no los tenías, y estás en tu casa. Muy bien. Pero sí, pero sí. El único que hacemos es activar el movimiento de Kikapu que entala. Mira, activa el bombón. ¿Qué tal? No, no, que van a probar una cosa. Vale, ahí, muy bien. Esto va a ser una cosa. Claro. Cuidado. Cuidado. Para un momento. ¡Ángel! Bueno, bueno, vamos a montar. Nosotros esta tarde, a media tarde, desapareceremos de aquí. Subiremos toda la vara de luces. Ya nos dedicaremos a montar las luces de sala, la galería. Ya desaparecemos del escenario. Entonces es cuando entra la gente de maquinaria con el decorado. En el momento que nos quedamos, pues empezamos a dar el blanco. Ahora ya está más definido. Y bueno, pues vamos a dar el blanco. Ahora ya está tensado el telón. Vamos a tumbarlo. Para poder manchar. Hacer como si fuera, pues una... Las telas cuando están envejecidas. Del tiempo, de la humedad. Enrollar, desenrollar, del uso. Pues vamos a intentar darle ese carácter. ¡Gracias! En este teatro, creo que es uno de los más teatros del mundo que trabaja perfectamente. No solo el oficio, sino la producción de la producción que viene aquí. Y la gente es muy lento y absolutamente perfecta. Profesión? Sí, sí. No solo. No solo el escenario. Así es como un mayor parte. No solo el escenario. No solo el escenario. ¿Es posible? Todo es posible. ¿Quieres intentarlo primero? ¿Quieres intentarlo? ¿Quieres intentarlo? No, no. ¿Quieres intentarlo? No, no. ¿Quieres intentarlo? Ya lo sé, pobre. Que tengo que llamar por teléfono. Sorry. ¿Entiendes lo que están hablando? Sí. Así que tengo que hablar con Johannes. No, ya. ¿Ok? Ok. Ok. Como asistente, siempre estás en el medio. Porque tienes que combinar el director y el diseñador. Pero tienes que trabajar muy bien con el artista. Así que no es fácil todo el tiempo, pero es divertido. ¿Más? Sí, sí. Pero solo cuidado. Un poquito. Cuidado. Es increíble. Tienes que trabajaron. Tienes que trabajaron con la primera parte de la producción, para la cavaleria. Y la... Tienes que trabajaron con la escena. Y eso es increíble. Nunca he visto eso, así que es muy buen trabajo que lo hacen aquí. Creo que es absolutamente importante mantener este sentimiento de jugar con un mundo, o de crear un pequeño mundo, jugar con Dios. Seguimos con el concepto del negro y el negro. Si no le gusta, lo tenemos que ver. ¿Qué me decías de los dedos? Bueno, la ópera es fundamental porque, al fin y al cabo, es un teatro cantado, es un teatro en música. En caso de conflicto, la música es lo que manda siempre porque es lo que da el ritmo de la obra también. ¡Gracias! 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 Es que el pobre es el segundo reparto que no ha tenido tiempo de ensayar aquí. Entonces lo han tenido que hacer todo hoy. Carlos, si son muchas cosas, muchas acciones, muchos detallitos, solo ha sido eso. Me quita la comedia infinita en el payachi. Me quita la dada de estos puntos, estás loco. No lo sé, da igual. A mí no me da igual, porque si yo lo cojo en mi mano, lo destrozo y se me hace un esquazo así y después puede escribir tantas letras cuando quiere al director del teatro, no importa nada. ¿Cómo se puede hacer eso? La comedia infinita al bullo. Ok, otra vez. No, no, ven aquí. Carlos y Silvia son los dueños. No, no. Gracias. Gracias. So this looks... Yeah, Amador is one of the painters. Yeah, the painter. And Carlos and Silvia, they are the redheads of the whole project. Ok, great. Ok. Eh... Vamos a ver lo de las cortinas y lo del payaso que ayer no pudimos ver. It's a great job, you have done a great job. You have done a great job, you have done a great job. Ah, yeah, yeah. Yeah, sure. Es que habíamos hablado ayer del verde militar. Yeah, remember we were talking about the green, it's a really party green. For me it looks perfect. Ok. Ya está. Cualquier cosa lo vamos en el escenario, que es lo que me ha dicho ayer. Mm-hmm. Muy bien. Pues ahora subimos y vamos a la cortina roja. Sí. Vale. Y ahora vamos a hablar de esto que me dijo ayer, ¿eh? ¿El ruidito lo vas a poder quitar un poco? Un poco. Ya. Un poco se ha ido. Es que es una putada porque no sé en qué momento un poco. Sí. Ok. Is this close to your original idea? Yeah, it's better than the original idea. Carlos, ¿habemos de...? It's fantastic, yeah. It's ex orbitant. No, es realmente... Es increíble lo que este workshop ha hecho aquí. Es realmente no normal. Es sobre la parte superior. Es realmente genial. Me pensé que lo puedes usar en Hollywood por un film. Es como un film set. Mira toda esta... Aquí hay una... ...tellas una historia con una pelea. Hay una pelea sobre una mujer. ¿Estás feliz? Muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Un día importante e importante. ¿Entramos? ¿Entramos todos? ¿Y el otro también? Está roto. ¿Y qué vamos a hacer? Está roto. A ver, ya me están por lo menos. No. 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 Esa parte de educación y saber acomodar, importante de cara al público, estar informado en un principio de la función de los cantantes, te preguntan, los abonados, cuando vienen muchos y te preguntan ¿y qué tal está este cantante? Y le silba, le aplaude, lo que dura, por supuesto, los tiempos, eso lo preguntan mucho. ¿Qué tal está el primer reparto? ¿Quién canta mejor si el primer o segundo reparto? Eso lo suelen preguntar. Bueno, se pasan muchas horas, estoy en casa y estoy aquí, sí, pues los compañeros también, en cierta manera parece, cuando venimos a 14, 15 días seguidos y luego te falta un día, aunque estás deseando descansar, pero luego cuando ves a la gente con el buen ambiente, pues sí, en cierta manera es un poco como tu casa. Como tu casa es verdad. ¡Gracias! 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 Hola, ¡ ¡Viva el principio! ¡Viva el principio! ¡Viva el principio! ¡Viva el principio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!